El equipo más laureado del mundo, el equipo número uno... Laureado para ti. ¿Cómo que para mí? Para todo el mundo, pero coño. Que para mí no. Coño que lo tengo aquí. Que para mí no. Pero a ver, el club que tiene más Champions y más Ligas... El estadio más grande, más socios, más gente fuera... A ver, ¿qué me estás hablando? El Madrid hace muchos años que no... Pero mira, yo en el agravio comparativo no quiero meter solo Madrid y Barcelona. Hay otros grandes clubes en el mundo. Títulos. El Madrid lucha por títulos, no por socios. Solo títulos. ¿Cómo que títulos? Yo quiero enamorar al mundo para que todo el mundo sea del Barcelona. Ojalá lo fuese. Tú enamoras al mundo ganando títulos. Aparte de jugar. Puedes jugar muy bien. Si no ganas, no te acuerdas. El gran problema que tenéis. ¿Quién ha sido el segundo de la liga el año pasado? Si no te acuerdas nadie. Has dado la frase de la noche. Has dado la frase de la noche. No jugáis bien Entonces, si no juegas bien ¿Pero cómo no juegas el Madrid? Si es doble campeón de Europa No, estamos hablando del programa hoy, día 2 Para 3 Ya veremos a partir de cómo juega el Madrid Hay un problema, que es el Real Madrid Que no está jugando bien, entonces no te desprende buenas sensaciones Si os perdéis contra nosotros Y dejáis buenas sensaciones La gente diría, no, no, la maquinaria Blanca va a funcionar, va a seguir funcionando Pero ahora la duda que tiene el madridismo es Con este nivel de fútbol vamos a superar Al Paris Saint Germain también Y todo esto, la gente tiene dudas Pero tú lo dudas Yo te he dicho que es una piedra Que hay una piedra grande Olvídate, no conoces al madridismo El madridismo sabe de lo que es capaz tu equipo No lo conozco Pues vale, pues ya está